Richard Bach habla del amor. Somos el puente hacia el infinito, arqueado sobre el mar, buscando aventuras para nuestro placer, viviendo misterios, eligiendo desastres, triunfos, desafíos, apuestas imposibles, sometiéndonos a prueba una y otra vez, aprendiendo el amor. Si nace el amor entre dos que ya se han descubierto a sí mismos, ¡qué maravillosa aventura se inicia con huracanes y todo! Un alma gemela es alguien cuyas cerraduras coinciden con nuestras llaves y cuyas llaves coinciden con nuestras cerraduras. Cuando nos sentimos lo bastante seguros como para abrir las cerraduras, surge nuestro yo más verdadero. Entonces, podemos ser completa y honradamente lo que somos. Cada uno descubre la mejor parte del otro. A veces, nos volvemos locos porque olvidamos que somos diferentes. Porque el amor no es una competencia para que cada uno supere la fuerza del otro, sino una cooperación que necesita de esas diferencias. Sin duda, tu armadura te protege de la persona que quiera destruirte. Pero si no la dejas caer, te aislará también de la única que puede amarte. Si quieres llegar a ser feliz, solo lo conseguirás dejando de pensar en ti. Mientras no hagas lugar en tu vida para alguien que sea para ti tan importante como tú mismo, vivirás solitario, perdido y buscando. Sabe que a tu alrededor se encuentra siempre la realidad del amor y que a cada momento tienes el poder de transformar al mundo por obra de lo que has aprendido. Una pareja se arma gracias a un magnetismo milagroso y se encuentra por increíbles coincidencias. Dos almas gemelas que se descubren en el misterio del romance. Aún así, hay problemas que resolver juntos, problemas fascinantes, pruebas que perduran año tras año. Pero, si se pierde el romance, se pierde el poder de atravesar tiempos difíciles, aprendiendo a amar. ¿Para qué crees que estás en este planeta? ¿Para pilotear aviones? Estás aquí para aprender qué es el amor. El hogar es lo que conocemos y amamos. Cuando estamos juntos, estamos en casa. El hogar no es un sitio. No creo que lo conocido y lo amado estén sujetos con clavos, ni que tengan techo y cimientos. El hogar es cierto orden que nos es querido, donde no hay peligro en ser quienes somos.